Un saludo para mi suscriptora más pequeña Sofía, un saludito. ¿Dónde estás ahorita? Amiga, estamos en Costco. En Costco. Vamos a hacer unas compritas. ¿Vas a llevar manguera? Sí, ya la llevo. Bien elegantes. Mira, chinita para Melanie y la Hailey. ¿Cómo los ves? ¿Me quedarán? No, no creo. Está bonito, ¿verdad? Aquí tenemos todo lo de para Tascuas. El asador. Con la de aquí, ¿no? Con la de John Celular, ¿verdad? No, aquí también yo creo que va a haber. Aquí, no creo. Si los tuvieran, están ahí a la entrada. Por eso van a ver ahí. Pijamas, ¿no? Pijamas, mira. Miren, amiga, las pijamas. ¿Para qué le hagan? De la... ¿Qué es esto? Está bien floreado. Yo sé lo que quieres. ¿Y si te va a quedar? Pues... Sí. Aquí hay más chiquitos. Sí, ahí me quedo. A ver, ¿de qué talleres? A la aquí no le tomes porque van a venir por ella. Jajajaja. Caliente su mamá. ¡Vámonos! Este se va a... Este que me quedo. Pero quiero uno para la escuela, muy bien. Si estamos en las secciones de los muebles, miren. Miren. Miren este que bonito. Miren esto. Listo. ¡Miren! Mmiren. Véanla, véanla venir desde allá Véanla venir desde allá nomás por las flores Ay, mira qué linda No, ¿cómo tienes que hacerle, Ira? Son originales Son originales Oye Son originales Son plásticos, son para el baño No, ¿sí? Son plásticos, ¿no? Son plásticos Son plásticos, de verdad Son plásticos, de verdad Tómala esta. Mira, alguien me preguntó de esto. Que para sus niños. Que querían comprar uno. Y así se mira armado, miren. ¡Oye, está barato! Tiene su suince. Esta es la orgánica. Yo no quiero orgánica. ¿Qué quieres, orgánica? Ya la señora escogiendo el pilete para el ceviche que se va a preparar Muy rico. Para que no se lo vayan a perder ese video. Bien, amigas, amigos. También está bien. Que pescado tan fresco. Este es el sapo. Oh, esta fue la de la que agarramos cuando hicimos el ceviche. ¿Te acuerdas? Ajá. Aquí se monta muy... Esta está muy buena. Mira lo que vale. ¿Eso qué es? Esto está bueno. Los patos de... ¿Qué es esto? De cangrejo real. Ah, ajá. Los patos no son de cangrejo. Aquí dice la... Mm-hmm. Red King. Mm-hmm. Sí, sí, sí. . Sí, así lo compramos para probarlo. ¿Y estaba? ¡Papro! ¡Riquísimo! ¿Bananas? Sí, por favor, porque hay unos calambres en la mano. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Tenemos los pastelitos? Te lograste un fresa. ¿Verdad? Yo te hice un fresa. ¡Oh, gracias! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Organicas! ¡Recomendadas! ¡Ja, ja, ja! ¿Recomendadas? Aquí, miren. ¿Los gustan? Honguitos. Orgánicos. qué son esos pepinitos chiquitos babies pepinitos cuál es la palabra de inglés hoy cucumbas pepinas cucumbas baby cucumbas chiquitas pepinos cuantos los botellos ahí muy escondidos el chis, ese es el chis que me gusta qué soy digan qué soy qué soy a ver digan qué soy qué soy el qué soy el queso es jabarati el queso es barato miren amigos aquí estamos en la sección orgánica ahí dice organics estamos dentro de cusco de su refrigerador grande con tres con tres está bien ¿no? o quieres más? ya tenemos en la casa ¿qué es? no, no, tienes que llevar de todo no, es puro de mango voy a llevar de mango si no hay guayaba naranja naranja B8 flamato cosas raras y chistosas que te encuentras en cusco un paquete para cosas raras que te encuentras en cusco como esta como esta tiene algo oh hoy ok, caminando ahora para donde? la fruta la fruta ¿no? andale, la fruta la fruta que no falte para el yogur que ya les dijimos que luego les vamos a subir un video para que vean el yogur orgánico miren amiga lo que le gusta a mi viejo, la probadera la probadera del cusco es salmón salmón del atlántico es el salmón atleta no, nadie el área de mariscos esto es el área de mariscos? mhm amigas amigas vamos a ver donde nos tienen el queso el queso, queso porque ya no lo veo ¿lo movieron? de almond lo movieron de de almendras aquí va a ser mozzarella aquí está el queso ya lo encontramos comodora la exploradora es el queso que ella usa, miren mozzarella aquí está todo el tipo de bacon miren esta es la tienda de allá de Calamira mamón no había jamón café, pacífico te recomiendo las casetas jajaja jajaja miren no veremos, se acaba casi no hay jamón ya casi, miren 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 some popcorn aquí amigos haciendo línea ya para ir a apagar de una vez mis flores de mi virgen mis flores de mi virgen que nos falten que les dice a los amigos que nos vemos allá afuera eres el aire bueno amigos ya salimos del cosco de todo el trafical que te chequean el recibo ahora vamos a subir todo